¡Escuchá que temo a un boludo! ¿Vos te lo podés creer? ¡Están locos estos pibes! ¡Le puse la del millón, pa! ¡De uña! ¿Eh? La cara de loco que tiene ese. Amigo, ¿de quién será? La cara de loco que tiene. ¡Dome la container! Tranquilo. ¿Quieren? ¡Pasame un trago, bro! ¿Eh? Este es actor conocido en Argentina. Ese loco es un actor conocido en Argentina, ese pibe. ¡Uh, se picó! ¡No me la contés! ¡De uña! Tengo un angelito. ¡Qué temo, pa! Amigo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito que quiere salvarlos. Pero está el diablo que quiere matarlos. Será culpa del ángel porque ahora están rezando. Es culpa del diablo que siempre nos está buscando. Tengo un angelito que mira de arriba. Un diablo bocado que siempre me cuida. Nos miente como la cadera, Shagira. Otro lleno de amor, otro lleno de ira. Uno dice verdades y el otro mentiras. Uno vive de noche y el otro de día. De día, de día, de día. Mi madre rezando el rosario. ¡Qué buenos que son, boludo! Tengo un angelito y ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito y ando con el diablo. Un angelito y ando con el diablo. Apareció el billete, bro. Un angelito y ando con el diablo. No me la conté. Olvídate. Me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Es que en la vida todo es un pecado. Uno contento porque estoy quitado. Otro no quiere que sea un empleado. Quiere que te arriba, no te lo dejamos. Aunque no creas en la religión. ¡Adiós, ya! Uno me acepta solo con perdón. Pero quiere que cambie lo que soy y no sabe lo que es. Disfruta el calor. Siempre puesto pa' el José. De los reales, pa'. Culpe, San Pedro. También le falla al barquero. Pero no le fallo a mis perros. La música es lo que me va a hacer. Ya están en una, los dos de atrás. Me la conté. Tengo un angelito. Y ando con el diablo. Un angelito. Y ando con el diablo. ¿Qué pasa, pa'? Tengo un angelito. Y ando con el diablo. Un angelito. Y ando con el diablo. Tengo un angelito. Y ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Tengo un angelito. Y ando con el diablo. Un angelito. Y ando con el diablo. Tengo un angelito. Y ando con el diablo. Un angelito. Y ando con el diablo. Tengo un angelito y ando con el diablo. Uno me quita, el otro me da el cuarto. A uno no le gusta lo que hago. Pero en la vida todo es un pecado. Que buenos que son pa De uña Este disco es una bomba amigo Este disco es una bomba pa Este disco es una bomba y a mi no me era container No me era container Que pedazo de disco Se los recomiendo a todos Se llama híbrido Híbrido Se llama el disco Me acuerdo es muy bueno bro